Le has dado al otro el reflejo de tu seguridad. Hola, Adrián, ¿cómo estás? ¡Ay, qué bonita voz, chinga! ¿Cómo estás? Súper, ¿y vos cómo estás? Contame, saludos desde Costa Rica. Dime que tienes un podcast. No, pero me quiere hacer un podcast de libros hablando de todo eso. Pero ya, pero para hoy. Hoy mismo abres uno. Tienes una voz hermosa, Fer. Ay, muchas gracias. De hecho, me quiere hacer un canal de Twitch donde podemos leer, bueno, leer libros en vivo, contar historias, cositas así. Pero mira, tengo que ver algo así. Te dejo que contar algo. Tengo novio. Tengo novio y ya hemos como dos meses juntos. Desde diciembre del año pasado, ¿verdad? Hasta ahorita. Yo creo que ya como dos meses, la verdad es que no estoy segura. Ya perdí la cuenta. Pero desde el primero de enero pasó algo que a mí me detuvo un ataque de ansiedad muy grave, que fue que él no se apareció en todo el día. Él no se apareció en todo el día y es que él estaba durmiendo. Y si es verídico, él se quedó dormido todo el día porque era, pues, primero de enero. ¿Verdad? Pero ahí me dio un ataque de pánico muy feo. Yo pensé que le había pasado algo, te juro. Yo dije, este man se murió. Yo dije, este hombre está muerto. Ahorita me van a mandar un mensaje diciéndome que se murió, que algo le pasó. Y siempre que él tarda mucho contestándome un mensaje, no minutos, ya cuando son como varios minutos que él está de camino del trabajo a la casa, cosillas así, yo me angustio, horrible. Y yo pienso, man, algo le tuvo que haber pasado. Y hasta que él me contesta, me calmo. Entonces, no sé si me puedes dar algún consejo al respecto, porque es demasiado estresante. Como, es feo, es feo, es horrible. Una pregunta, Fer. Estás poniendo toda tu seguridad en una persona. ¿Por qué? ¿Qué te convierte un hombre a ti? Ay, no sé. Ay, qué difícil, Adrián, porque, no sé, me hace sentir muy confiada. Ay, sí, no puede ser. Es que sí siento como que estoy poniendo toda mi confianza. No puede ser. Claro, cuando yo idealizo a alguien y ese alguien me hace a mí, ¿no? Esto es filosofía pura. Es Ortega y Gasset diciendo, el otro, ¿no? El otro me hace a mí. Yo soy el reflejo del otro. Incluso hasta los cuatro acuerdos hablan de los espejos humeantes. El problema que estoy viendo aquí, mi cielo, es que, literal, le has dado al otro el reflejo de tu seguridad. Y lo que hay que hacer es volver a tomarlo, sacarlo hacia ti. Y, claro, si no te contestan todo un día, pues sí, preocuparte. Porque amor, ¿no? Porque es pareja, porque es lindo. Pero el hecho ya de mi seguridad, mi persona, se basa en el otro, porque yo soy a través de la otra persona, en ese momento te pierdes tú. Y cuando tú te pierdes y una relación se hace así, cuando ustedes terminen, porque las relaciones terminan como cualquier relación, van a quedar dos medias personas en vez de dos personas. Ok, entonces puede ser algo de los dos incluso. Seguramente. Que sea incluso algo de los dos. Seguramente. Sí, porque yo también he notado que él se pone así a veces cuando yo no contesto muy rápido, cosillas así. Entonces, ¿y cómo crees que podríamos trabajar eso? O en mi caso, yo, trabajarlo primero para dejar de reflejarme tanto en él, de sentirme tan segura con él. ¿Qué crees que podría hacer? Inicia tu podcast o tu Twitch o lo que quieras, inícialo. Esto te va a dar un propósito. Te va a hacer pensar en otras cosas más que solamente en una sola persona. Esa es la primera. Y la segunda es cuando ocurra que haya una falta de comunicación o que no se conteste en lo que sea, entender que el otro también tiene vida, ¿no? Y que también tiene un trabajo o un estudio o simplemente dejó el celular y no pasa nada. Si no me conteste en 24 horas, entonces sí, voy a su casa y veo qué chingados pasó. Tienes razón, sí. Y muchas gracias. Yo estoy viendo los comentarios del chat que están diciendo que si hago un podcast, que sería genial. Y no, de verdad, Darian, te fijo, Darian, y de verdad, muchísimas gracias. Vos siempre ayudas un montón y de verdad que te prometo, te prometo, te prometo y les prometo a todos que me están poniendo mensajes. Que de verdad voy a trabajar en ese podcast o en ese Twitch, de verdad, te admiro mucho, Darian, eso es increíble. Y aunque sea rápido, te agradezco montones. Espero que algún día pueda tener una consulta contigo. Yo tengo mi propio proceso terapéutico, pero espero algún día poder tener una cita contigo. Y si no, invítame al podcast. Claro, yo encantadísimo. Hablamos de psicología, hablamos del libro de Sibyl. Lo que quieras. Te mando un besote. Gracias, Darian. Qué gusto que te hayas quedado hasta el último. Si tú quieres participar, te recuerdo adriansaldama.com, en donde vas a tener mis redes sociales, mi YouTube, mi Spotify, todo lo que hago y además el link de Zoom para que puedas participar.